El Muma en tu casa sigue recorriendo las colonias de verano. En esta oportunidad nos encontramos con el programa que se lleva a cabo desde la Dirección de Cultura del municipio de Junín, en la localidad de Agustín Roca. Es por eso que nos encontramos con el delegado de hecha localidad, Mauricio Mancilla, y la directora de Cultura del municipio, Agustina Barbosa. Bueno, directora, comentanos un poco cuál es el objetivo de seguir recorriendo en esta oportunidad las colonias de verano en lo que respecta a esta época del año. Bueno, es importante que la información circule, ¿no? Decíamos con Mauricio, que se conozca el programa, que conozcan de qué se trata, y que puedan decidir si quieren o no quieren participar de ese programa. Para eso la información circula, pero también es importante que lo contemos cara a cara, ¿no? El contacto, si hemos aprendido algo en pandemia, es que el contacto humano es sumamente importante, entonces era importante que yo vaya recorriendo y charle con las personas, les cuente de qué se traten, me puedan hacer preguntas, no es lo mismo eso que una información por foto, por WhatsApp, que refuerza. Así que estamos contentos porque, bueno, la gente se está anotando y es importante, ¿no? Es importante también que sepan que el museo puede venir a sus casas y no es necesario que vayan hasta allá si no quieren o no pueden. Bueno, delegado, ¿cuál es la valoración que se puede hacer sobre esta propuesta? Sobre todo de poner en valor el patrimonio cultural de Junín. Bueno, la valoración es sumamente importante porque, como siempre digo, que el municipio se acerque a las localidades. Para nosotros, todos los vecinos que la integramos, es un motivo de orgullo porque sentimos la presencia y fundamentalmente el acompañamiento. Y bueno, en una charla de café, cuando hablábamos con Agustina y también con Agustina de Miguel, este proyecto interesante, bueno, surgió la posibilidad de que se acerquen a las colonias, en este caso a adultos mayores, que también es otro programa del municipio, del gobierno de Junín, y que en Roca ha repercutido de manera muy fuerte. Bueno, ellos dijeron, vamos a ir, vamos a charlar con la gente y ahora nos llevamos la grata sorpresa de que 20 personas van a participar de este proyecto, de este programa. Así que la presencia de Roca en el museo, en el MUMA, en esta linda idea, va a estar presente. Bueno, directora, para culminar, ¿cuáles son las expectativas que surgen desde este programa? Que la gente sepa y pueda comprender, no solamente desde la cabeza, sino desde su producción, que todos somos seres creativos, que el arte podemos hacerlos todos. Después dividiremos cuál es profesional, cuál es no, cuál es para una convocatoria, para un premio, o simplemente porque el arte es una herramienta sumamente interesante y fuerte para atravesar la vida. Así que si eso ya sucede, es un, como decimos muy coloquialmente, un gol de media cancha.